En las últimas décadas, las fotografías han servido como algunas de las pruebas más convincentes, desde las misteriosas chicas de radio hasta las pruebas alienígenas. He aquí 15 fotos que los científicos no pueden explicar. Número 15. Las chicas del radio. Muchos de nosotros nos enfrentamos a diario a riesgos laborales, pero a principios del siglo XX, varias señoras se enfrentaron al peligro a pesar de trabajar en una fábrica aparentemente segura. Su trabajo principal era bastante sencillo, pintar esferas de relojes de pulsera. Parece un trabajo rutinario, ¿verdad? Pues no del todo. Durante la Primera Guerra Mundial surgieron numerosas fábricas en Estados Unidos para producir relojes y esferas militares adornadas con radio, un elemento radiactivo recién descubierto. El radio se consideraba una sustancia milagrosa. Se utilizaba en diversos productos, como dentífricos y cosméticos. Debido a sus beneficios para la salud, esta época fue testigo de la aparición de la U.S. Radium Corporation, que utilizaba el radio para fabricar relojes de pulsera que brillaban en la oscuridad. Se empleaba a mujeres jóvenes para realizar meticulosas tareas de pintura. Atraídas por el sueldo decente, sus ágiles manos eran idóneas para el minucioso trabajo. Se las conocía como las chicas del radio. Los investigadores saben hoy lo peligroso que es el radio, pero en el pasado no tanto. Llamadas chicas fantasma, estas mujeres estaban expuestas diariamente al polvo de radio, lo que hacía que su ropa, pelo y piel brillaran literalmente. Algunas se ponían sus mejores vestidos en el trabajo, con la intención de brillar en la pista de baile después de sus turnos. Sorprendentemente, incluso se aplicaban pintura de radio en los dientes para lucir sonrisas radiantes. Sin conocer los peligros del radio, estas pintoras ingirieron la sustancia como parte de su trabajo, utilizando sus labios para llevar los pinceles a puntos finos para pequeñas esferas de reloj. Los jefes les aseguraban que el radio era seguro, pero la realidad distaba mucho de la realidad. Con una exposición repetida, el radio puede ser extremadamente peligroso. La realidad de los efectos mortales del radio pronto se hizo evidente. Las mujeres empezaron a sufrir graves problemas de salud, como fracturas óseas, pérdida de dientes y fuertes dolores, ya que el radio, confundido por el cuerpo con el calcio, se acumulaba en sus huesos. Muchas de estas mujeres fallecieron trágicamente por envenenamiento con radio, a pesar de la resistencia inicial de la US Radium Corporation, que se enfrentó a extensas batallas legales. La difícil situación de estas mujeres acabó provocando importantes cambios en los derechos laborales y la seguridad en el lugar de trabajo. Así que si ves esta foto, no es un engaño. Es una de las fotos más populares de las chicas del radio. Número 14. Cochecitos de bebé a prueba de gas. En la década de 1930, en medio del creciente temor a la guerra química, surgió un invento intrigante y un tanto espeluznante. El cochecito de bebé a prueba de gas, también conocido como cochecito. Esta creación fue una respuesta directa a las traumáticas experiencias de la Primera Guerra Mundial, en la que se perdieron más de 100.000 vidas a causa de la guerra química. Este oscuro capítulo de la historia introdujo en el mundo los horrores de los gases de combate, como el cloro y el gas mostaza. Como es lógico, estos sucesos dejaron una impresión duradera en el público, especialmente en Gran Bretaña. A medida que se desarrollaba la década de 1930 y se cernía la amenaza de otra guerra mundial, la población británica, aún conmocionada por los recuerdos de la Primera Guerra Mundial, tomó precauciones. Se les suministraron máscaras antigas y se les animó a estar preparados para lo peor. En este clima de ansiedad, nació el cochecito a prueba de gas. Por supuesto, los bebés seguían necesitando paseos a pesar de las circunstancias. Diseñados por Charles Wright Mills, estos cochecitos estaban pensados para proteger a los bebés de posibles ataques con gas. Eran todo un espectáculo. Eran voluminosos, estaban recubiertos de metal y equipados con una pequeña ventana de cristal. Este diseño permitía a los padres mantener contacto visual con su hijo, al tiempo que garantizaba la seguridad del bebé. El cochecito tenía un sistema de ventilación para evitar la asfixia y un filtro para limpiar el aire entrante de gases nocivos. Por desgracia, o más bien por suerte, estos cochecitos a prueba de gas nunca llegaron a utilizarse, ya que los ataques químicos previstos contra zonas civiles de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial nunca se produjeron. No puedo imaginar lo horrible que debió ser para los pequeños estar dentro de ellos. Número 13. Extraterrestre muerto en Siberia. En 2011, esta foto de un alienígena muerto salió a la superficie en Siberia. Naturalmente, causó un gran revuelo. Al principio, fue visto tendido en la nieve, sin vida. Al principio, muchos creyeron que la foto mostraba una criatura extraterrestre real, pero no fue hasta años después cuando se supo la verdad. Se descubrió que la fotografía que se había presentado como prueba de la existencia de extraterrestres, era en realidad una falsificación. El supuesto extraterrestre, que había capturado la imaginación de la gente, resultó ser una creación construida con piel de pollo y pan. Este engaño, aunque desalentador para aquellos que esperaban pruebas de vida más allá de nuestro planeta, no disuadió la conversación y el interés en el tema. De hecho, a pesar de que este caso específico resultó ser un engaño, provocó un debate y reflexiones serias sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Las personas comenzaron a discutir y a imaginar qué forma podría adoptar esta forma de vida si alguna vez decidiera visitar la Tierra. Número 12. La conserje de hospital más popular de la historia. Esta es una foto de Harriet Cole, o al menos de lo que fue de ella después de su muerte. Fue conserje en el Hahnemann Medical College, que ahora forma parte de la Universidad de Drexel, y es conocida por su valiosa contribución a la ciencia. Cole fue limpiadora en el Colegio Médico Homeopático Hahnemann de Filadelfia. En la década de 1880, formaba parte del personal encargado de limpiar los laboratorios y las aulas de la facultad. El doctor Rufus Weaver, profesor de anatomía de la facultad, era una de las personas para las que trabajaba. Tras años trabajando en la universidad, Harriet se jubiló al contraer tuberculosis. Por desgracia, sucumbió a la enfermedad y falleció trágicamente a la temprana edad de 35 años, en 1888. Antes de morir, tomó una decisión que la inmortalizaría en la historia de la medicina. Dejó su cuerpo en herencia al doctor Weaver para que lo utilizara con fines científicos, quizás sin saber hasta qué punto lo utilizaría. La doctora Weaver, que había presenciado disecciones parciales del sistema nervioso en Europa, emprendió una tarea innovadora con el cuerpo de Cole. Decidió diseccionar y conservar todo el sistema nervioso, una hazaña que nunca antes se había logrado. El proceso, que duró entre 5 y 6 meses, consistió en extraer meticulosamente todos los nervios, envolverlos en gazas húmedas, recubrirlos con una pintura a base de plomo para su conservación y, por último, montar todo el sistema para su exposición. Esta exposición se conoció más tarde como Harriet. El sistema nervioso de Harriet, llamado así por la propia conserje, se convirtió en una herramienta educativa vital y en una maravilla anatómica. Primero se utilizó con fines didácticos en la universidad y luego obtuvo un reconocimiento más amplio en 1893, cuando se exhibió en la Exposición Universal de Chicago, donde se le concedió el premio científico más importante. El sistema nervioso de Harriet ha aparecido en numerosos libros de texto de medicina y anatomía y ha sido un valioso recurso en aulas y laboratorios de todo el mundo. Número 11. SS Fantasmas de Watertown. ¿Percibe algo inquietante en esta foto? Si es así, quizás sea porque se trata literalmente de una foto de fantasmas. Al menos eso es lo que cree mucha gente. Esta imagen fue tomada en diciembre de 1924. Dos marineros a bordo del SS Watertown, James Courtney y Michael Meehan, perdieron la vida trágicamente tras verse invadidos por gases mientras limpiaban un tanque de carga. Según la tradición marítima, los marineros fueron enterrados en el mar. Sin embargo, este no fue el final de la presencia de Courtney y Meehan en el SS Watertown. Los miembros de la tripulación también dijeron haber visto los rostros de los marineros fallecidos en el agua siguiendo al barco. Estos avistamientos no fueron fugaces. Los rostros aparecieron repetidamente durante varios días. Descritas como fantasmales y solemnes, estas apariciones captaron la atención y la preocupación de la tripulación. ¿Estaban embrujados? El incidente tomó un cariz aún más intrigante cuando al capitán Keith Tracy, tras informar de los fenómenos a sus empleados, se le sugirió que intentara captar esas apariciones en una película. Por supuesto, nadie pensó que realmente capturaría a los supuestos fantasmas. Y sin embargo, lo hizo. Esta fotografía, una vez revelada, reveló sorprendentemente lo que parecían ser los rostros de Courtney y Meehan, distinguibles y detallados, flotando junto al barco. Desde que esta fotografía ha sido objeto de intenso escrutinio e investigación, los expertos han examinado la foto en busca de trampas, pero no han encontrado ninguna. A pesar de ello, nunca se volvió a tener noticia de los rostros en el agua. Tras un cambio en la tripulación del barco, las teorías que intentan explicar estos avistamientos van desde alucinaciones inducidas por traumas emocionales a ilusiones ópticas, pasando por auténticos fenómenos paranormales. Y así, hasta el día de hoy, los fantasmas del SS Watertown siguen siendo un misterio. 10. Otto Frank. El regreso de Otto Frank al desván del Príncipe Ingrach 263, donde él y su familia se habían escondido durante el holocausto, es un momento que las palabras no pueden explicar. Otto, el padre de Anna Frank, había trasladado a su familia a este anexo secreto de Ámsterdam en 1942 para escapar de las fuerzas alemanas. Este ático, representado en la foto, se convirtió en su hogar durante dos años, y fue donde Anna escribió su ahora famoso diario. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan leído. Si lo han hecho, ya saben lo que ocurrió después. Los Frank, junto con otros cuatro judíos, vivieron en este espacio oculto tras una estantería, hasta que su escondite fue delatado en agosto de 1944. Fueron enviados a campos de concentración. Trágicamente, Anna, su hermana Margot, y su madre Edith, no sobrevivieron a la guerra. Otto fue el único miembro de su familia inmediata que sobrevivió a los horrores de Auschwitz. Tras la liberación de los campos, Otto emprendió el largo y penoso viaje de regreso a Ámsterdam. A su regreso, visitó el ático que había sido su santuario. Esta visita no fue solo un regreso a un lugar físico, sino un doloroso recordatorio de la familia que había perdido. El desván, antaño lleno de susurros y esperanzas de una familia escondida, quedó vacío, resonando con los recuerdos de una vida brutalmente interrumpida. Número 9. El monstruo marino de Hook Island. En diciembre de 1964, Robert Lacerick y su familia vivieron algo extraordinario. En la bahía de Stonehaven, cerca de Hook Island, Queensland, se toparon con una enorme criatura parecida a un renacuajo, que se calcula que medía entre 15 y 20 metros de largo. La criatura tenía un aspecto inusual, una cabeza grande y plana directamente unida al cuerpo sin cuello, piel lisa y oscura con rayas marrones y sin aletas visibles. Los ojos estaban en la parte superior de la cabeza y parecía carecer de dientes. Al principio, la familia pensó que la criatura estaba muerta, posiblemente debido a una gran herida blanca, que especularon que podría haber sido causada por la hélice de un barco. Sin embargo, cuando Lacerick se acercó para filmarla, la criatura les asustó abriendo la boca y acercándose a su embarcación. Sobresaltada, la familia retrocedió y no pudieron hacer otra cosa que observar cómo la criatura desaparecía. Desde que se captó esta imagen, el monstruo marino de la isla de Hook ha sido fuente de mucho debate. Algunos especulan que podría haber sido un animal marino desconocido o una anguila de pantano gigante. Otros, sin embargo, sugieren que podría haberse tratado de un engaño con imágenes manipuladas o materiales como láminas de plástico. Hasta el momento, ninguna de estas teorías ha sido probada. Número 8. Granja de Caimanes, Picnic. La Granja de Caimanes de Los Ángeles es una parte única y algo excéntrica de la historia de Los Ángeles. Fue una importante atracción turística que funcionó desde 1907 hasta 1953 en el barrio de Lincoln Heights. Esta granja de caimanes ofrecía a los visitantes una experiencia inusualmente interactiva con sus reptiles habitantes. Y cuando el parque ofrecía una experiencia interactiva, lo decía en serio. Imagínese un lugar en el que más de mil caimanes, desde crías diminutas hasta adultos adultos, vivían en 20 estanques y ofrecían espectáculos diarios al público. En una época en la que las normas de seguridad eran mucho más laxas que hoy en día, no solo se permitía a los visitantes entrar en los corrales e interactuar con estas criaturas, algunas de las cuales llegaban a medir 4,5 metros, sino que se les animaba a hacerlo. Por solo 0,25 los niños podían jugar con crías de caimán, sentados entre montones de ellos mientras se arrastraban sobre sus piernas. Incluso podían montar en los caimanes con sillas hechas especialmente para ellos. Para ello se unían los adultos, a los que a menudo se veía acariciando, tumbados en el suelo o incluso nadando con caimanes adultos. Estas interacciones, según los estándares actuales, se considerarían extremadamente peligrosas. El parque también ofrecía espectáculos en los que los caimanes se deslizaban por toboganes, se alimentaban de pollos vivos e incluso luchaban con voluntarios humanos. Una tienda de regalos vendía baratijas hechas con piel de caimán y los visitantes podían comprar crías para llevárselas a casa. A medida que cambiaban los tiempos y evolucionaba la actitud de la sociedad hacia el bienestar animal, el atractivo de la granja de caimanes empezó a decaer. En 1953, la granja se trasladó a Buenapark, California, y más tarde a Florida, marcando el fin de una era para esta atracción única de Los Ángeles. Número 7. Las luces de Gestalin. Las luces de Gestalin son un fenómeno natural fascinante e intrigante que ha logrado captar y mantener la curiosidad de los lugareños y los científicos por igual durante años. Este fenómeno verdaderamente asombroso que baña el cielo nocturno con su impresionante espectáculo de luces ha sido objeto de fascinación y estudio para quienes buscan comprender y apreciar mejor los misterios y maravillas de nuestro mundo natural. Estas misteriosas luces aparecen en el Valle de Gestalin, en el centro de Noruega, y a menudo muestran extraños comportamientos y patrones que dejan asombrados a los espectadores. Aunque se empezó a hablar de ellas a principios del siglo XX, en la década de 1980 aumentaron drásticamente los avistamientos. Estas misteriosas luces aparecen a menudo como orbes brillantes, mostrando un espectro de colores que van del blanco y el amarillo al rojo, el azul y el verde. Pueden tener un diámetro tan pequeño como unos pocos centímetros o tan grande como varios metros. A pesar de la disminución de la frecuencia de avistamientos desde su apogeo en la década de 1980, las luces Stalin siguen siendo fuente de debate, especialmente entre los teóricos de la conspiración. Número 6. Jaulas para bebés. ¿Recuerdas antes los cochecitos de bebé a prueba de gas? Pues este es otro invento atroz para bebés y niños pequeños. A principios del siglo XX, surgió una práctica de crianza única, sobre todo entre los habitantes de las ciudades. Las jaulas para bebés. Estos artilugios, diseñados para colocarse en el exterior de las ventanas de los apartamentos, pretendían garantizar que los bebés recibieran suficiente aire fresco y luz solar, sobre todo en las zonas urbanas, donde el acceso a espacios verdes abiertos era limitado. La idea surgió del libro del Dr. Luther Emmett Holt, de 1884. Holt destacaba la importancia del aire fresco para la salud de los niños, sugiriendo que la exposición al aire exterior podía reforzar su inmunidad frente a los resfriados comunes y otras enfermedades leves. Y así, sus recomendaciones dieron lugar al concepto de retilar a los bebés como parte de su rutina diaria. En 1922, Emma Reed patentó un diseño para estos recintos exteriores para bebés. Estas jaulas eran esencialmente grandes cajones de alambre que podían fijarse firmemente a los marcos de las ventanas, de forma similar a como se instalan los modernos aparatos de aire acondicionado en Londres. En la década de 1930, las jaulas para bebés se hicieron especialmente populares. Los inquilinos de apartamentos, que carecían de fácil acceso a espacios al aire libre, encontraban en ellas una solución práctica para proporcionar a sus hijos aire fresco y luz solar. Personajes ilustres como Eleanor Roosevelt también utilizaron jaulas para bebés. En 1906, compró una jaula de alambre de gallinero para las siestas de su hija Anna y la colgó en la ventana de su apartamento de Nueva York. Esta práctica, aunque pretendía ser beneficiosa para la salud, suscitó preocupación entre sus vecinos. A pesar de su popularidad inicial, el uso de jaulas para bebés empezó a disminuir a mediados del siglo XX. En serio, ¿quién pensaba que eran seguras? Número 5. Las hadas Cottingley. Eche un vistazo a esta foto. ¿Habrías creído que era auténtica si la hubieras visto a principios del siglo XX? Si bien es cierto que entonces existía la manipulación fotográfica, era poco probable que la gente negara la evidencia fotográfica. Por este motivo, las hadas de Cottingley se convirtieron en uno de los bulos más duraderos de principios del siglo XX. Comenzó en el verano de 1917 en Cottingley, West Yorkshire, cuando dos jóvenes primos, Elsie Wright y Francis Griffiths, crearon una serie de fotografías que parecían mostrarles interactuando con hadas. Elsie y Francis, de 16 y 9 años respectivamente, afirmaron haber fotografiado hadas en el fondo del jardín de Elsie, cerca de Cottingley Beck. Tomaron cinco fotografías en total, que presentaron como prueba genuina de la existencia de las hadas. La primera fotografía, en la que aparece Francis con hadas bailando, fue tomada con la cámara del padre de Elsie. Elsie, que tenía talento para el arte y experiencia en retocar fotos, fue inmediatamente sospechada por su padre de haber fabricado las imágenes, pero éste no encontró pruebas concretas de que se tratara de un engaño. Las fotografías llamaron la atención de Edward Gardner, miembro destacado de la sociedad teosófica, que creía que las imágenes eran una prueba de transformaciones metafísicas. También fueron examinadas por Sir Arthur Conan Doyle, famoso escritor y espiritista, que las utilizó en un artículo para la revista Strand. Esta exposición pública dio fama internacional a las hadas de Cottingley. Al principio, los expertos que examinaron las fotografías no se pusieron de acuerdo sobre su autenticidad. Los técnicos de Kodak no encontraron pruebas de falsificación, pero no quisieron verificar su autenticidad. Otra empresa, Ilford, informó de indicios de falsificación. A pesar de ello, Doyle y Gardner siguieron creyendo en la autenticidad de las fotos. La verdad sobre las fotografías no salió a la luz hasta décadas después. En los años 60, Elsie y Francis confesaron que las fotografías eran en realidad un engaño. Habían utilizado recortes de papel de hadas copiados de un libro, sujetándolos a alfileres de sombrero para crear la ilusión de hadas bailando. Mantuvieron, sin embargo, que su intención no era engañar al público, sino evitar meterse en problemas por jugar cerca del arroyo. Francis también afirmó que la quinta fotografía podría ser auténtica, aunque esta afirmación sigue siendo controvertida. Número 4. Estocolmo. El caos de la mano derecha. ¿Qué pasaría si todos los países con volante a la izquierda cambiaran de repente a la derecha? Bueno, no hace falta especular demasiado, porque esto ocurrió realmente en Suecia. El 3 de septiembre de 1967, Suecia experimentó un cambio importante y muy organizado en su sistema de tráfico, conocido como el Día H, en el que todo el tráfico pasó de circular por la izquierda a hacerlo por la derecha. Este cambio, aunque inicialmente impopular, fue llevado a cabo con un notable nivel de planificación y eficacia por el gobierno sueco. Sin embargo, no fue suficiente. Se puso en marcha una amplia campaña de relaciones públicas para preparar a la población, que incluía desde publicidad en cartones de leche y ropa, hasta programas educativos. El gobierno gastó una importante cantidad de dinero, estimada en unos 120 millones de dólares, no vecinetos 30 millones de dólares hoy en día, para facilitar la transición. Como puede verse en esta foto, el tráfico era bastante confuso. El día del cambio se registraron 157 accidentes leves. Eso sigue siendo un logro, supongo. Número 3. La Dama Babushka. La Dama Babushka, una enigmática figura presente durante el asesinato del presidente estadounidense, John Fitzgerald Kennedy, en 1963, sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la historia. Aquel fatídico día en Dallas, en medio del caos que siguió al asesinato, se observó a esta mujer no identificada, apodada la Dama Babushka por su pañuelo en la cabeza que recordaba a una Babushka rusa, captando el suceso en una película. Sin embargo, nunca se ha descubierto su identidad ni las imágenes que podría haber captado. La señora Babushka, presente en numerosas fotografías del asesinato, fue vista de pie tranquilamente en la plaza de Dilley, en marcado contraste con la multitud presa del pánico. Su actitud estoica, combinada con su inexplicable presencia, ha alimentado un sinfín de especulaciones y teorías a lo largo de los años. En 1970, una mujer llamada Beverly Oliver, se presentó afirmando ser la señora Babushka. Afirmó que había filmado todo el suceso con una cámara yashica de Super 8. Según Oliver, hombres que decían ser agentes del FBI, le confiscaron la película y nunca se la devolvieron. Sin embargo, su historia fue puesta en duda. Sobre todo porque el modelo de cámara que dijo haber utilizado, no estuvo disponible hasta años después del asesinato. A pesar de las diversas teorías, que van desde que era una espía rusa a una agente secreta del gobierno, la verdadera identidad de la señora Babushka sigue rodeada de misterio. Número 2. La mano fantasma. La historia de la mano fantasma de la foto de Ellen Donnelly es bastante intrigante. En esta imagen, tomada hace más de 100 años, aparece un grupo de chicas trabajando en una fábrica de lino. Ellen Donnelly, identificada como la cuarta persona por la derecha en la segunda fila, parece tener una misteriosa mano apoyada en el hombro. Lo extraño de esta mano es que parecía desconectada de cualquier persona de la foto, ya que todas las chicas tienen los brazos cruzados. Esta anomalía ha desatado la curiosidad y la especulación, y algunos sugieren la posibilidad de una presencia fantasmal o una ilusión óptica. La persona que compartió la foto, Linda, mencionó que no cree necesariamente en fantasmas, pero reconoció algunos sucesos extraños relacionados con la imagen. El verdadero origen o explicación de la mano fantasma sigue siendo un misterio. Número 1. Los inexplicables ovnis de Salem. Salem, Massachusetts, una ciudad ya envuelta en misterio debido a sus históricos juicios por brujería, tiene más historias intrigantes que contar. Avistamientos de ovnis tan recientes como en 2019, testigos presenciales afirman haber visto varias bolas de luz flotando sobre la ciudad. Pero esto no es algo nuevo para Salem. Los encuentros de la ciudad con objetos voladores no identificados se remontan a la década de 1950. Concretamente a un notable suceso ocurrido en 1952. Imagínese una mañana tranquila, y de repente, cuatro misteriosos objetos surcan el cielo de un aparcamiento de Salem. Este avistamiento se produjo en una época en la que las fuerzas aéreas de Estados Unidos estaban inmersas en la investigación de los ovnis. A través del proyecto Libro Azul, un esfuerzo masivo recogiendo y examinando los informes de estos extraños avistamientos. El proyecto llegó a la conclusión de que la mayoría de los avistamientos de ovnis podían explicarse por fenómenos naturales o provocados por el hombre. Sin embargo, esta conclusión no apagó la fascinación del público por los ovnis. En todo caso, avivó el fuego de la curiosidad y la especulación. Hoy en día, a pesar del fin de las investigaciones oficiales como el proyecto Libro Azul, los avistamientos de ovnis siguen cautivando nuestra imaginación. Gracias por vernos. Hasta la próxima.